Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Hoy se celebra la gran fiesta de la Virgen del Valle. Hoy, 8 de septiembre, se celebra en el estado Vargas la gran fiesta de la Virgen del Valle, en la que pescadores del estado realizan una procesión por tierra y mar. Esta fiesta reúne a cientos de feligreses, quienes se acercan de todos los rincones de Vargas a rendir honor a la imagen de la Virgen del Valle, también conocida como la patrona de los pescadores. Las celebraciones que se desarrollan en el estado se llevan a cabo en Macuto, La Sabana y Caruao, lugares en donde los pescadores salen a navegar a lo largo de la costa con sus pequeñas embarcaciones decoradas. En Macuto, iniciarán a las 8 de la mañana con una misa en honor a la Virgen, para luego realizar un recorrido por la zona y, una vez terminado, proceden a la procesión por mar en la que llegarán hasta Caravalleda para culminar en el puerto de La Guaira. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés.